¡Hijo! ¡Ahí viene la fastidión de tu mujer! ¿Qué? ¿Tan temprano? ¡Sí, hijo! ¡Ven! ¡Ven, Ángela! Ven, yo te esconderé. Te voy a cubrir. Muchas gracias, señora Sandra, pero yo estoy cansada de esconderme. José, es hora de que tomes una decisión. Mamá, no te preocupes por eso. Yo veré cuando se lo digo todo. Yo quiero una nuera como Ángela. Tu mujer no hace nada, no sabe hacer nada. Amor, ya llegué. Ya voy. Amor, ya llegué. ¿Y qué tal? Bien, amor. ¿Y por qué has llegado tan temprano? Sí, llegué súper temprano porque mi jefe me dejó unos documentos y los terminé súper rápido, menos mal. Mira, de pasada me fui a comprar el perfume que tu mami tanto quería. ¿Dónde está Faría entregárselo? Solamente que está que duerme en el cuarto. Está en su cuarto, pero está ocupado. ¿En serio? ¿No le puedo entregar entonces ahorita? No, se lo entregas luego. Es que ha llegado visita. Una amiga que no ve hace mucho y no creo que le hagas. Entiendo. Bueno, entonces voy a ir a hacer el almuerzo, ¿ya? Te veo después. ¿Qué haces, hijo? Ayudándola con lo del almuerzo. Pero eso es deber de ella. Tiene que venir más temprano para que quede todo listo. Dice que trabaja. Seguramente anda con otro. Trabajadosita, ¿no? Ay, hija, hubiera gustado que tú seas mi nuera. Seguro que nos llevaríamos bien y atenderías bien a mi hijo. Obviamente. Ya no como otras que no hacen nada. Bueno, el almuerzo ya está listo. Lo he hecho. Pero mire cómo tienen a mi pobre hijo con ese polo bien arrugado. Hijita, creo que tú le plancharías bien su ropa a mi hijito. Claro que sí. Definitivamente le realizaría mejor la ropa. Suegrita, de verdad, no se preocupe. A la próxima voy a tenerle la ropa más planchada a su hijo. ¡Qué asco! ¡Esta comida está horrible! ¡Hijito, está horrible esta comida! Sí, como que le falta un poco de sal. Pero come, mamá. ¿Vas a dejar el plato así? Disculpen, de verdad, me siento muy avergonzada, en serio. Sé que no se voy de la cocina, pero trato de hacer lo mejor que puedo. No te preocupes, a veces algunas personas son muy descuidadas. Ni siquiera pongas tu carita de mosca muerta, que ya te hemos aguantado bastante. ¡No sé qué le viste a esta tipa! Bueno, aunque ahorita, ya que me doy cuenta, sí, como que está muy simple y le falta sabor. Como que me da un poquito de asco. Ay, José, no sé por qué estás con ella, estás perdiendo tu tiempo. Vamos, hija, vamos. Amor, ya me confirmó el señor de los inmuebles. ¿Sí? ¿Y qué dice? Dice que necesita solamente la confirmación ya para poder mañana traer el ropero. Ya, voy a hablar con mi mamá, y dependiendo de lo que dice mi mamá, yo me encargo de escribirle, ¿sí? José, ¿es en serio que hasta esto le tenemos que preguntar a tu mamá? ¿Y por qué te molestas? ¿Cómo que por qué, José? O sea, todas las decisiones, tu mamá, tu mamá, tu mamá, ¿hasta cuándo vas a tomar una decisión por ti mismo? Espera, 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 espera. Mi mamá siempre elige bien, ella sabe lo que hace. José, es nuestra relación. ¿Hasta cuándo va a estar así eso? ¿Mmm? No me gusta que te dirijas así de mi mamá. Tú sabes perfectamente cómo ella me trata. Mira hace rato cómo me he humillado delante de la tal Angélica, no sé. ¿Por qué me trata así? Tú no dices nada. No hables tonterías, por favor. O sea, ¿tú crees que yo esté hablando tonterías? Mi mamá se comporta así porque quiere lo mejor para mí. ¿Y yo qué? ¿Yo cómo quedo? ¿Por qué no piensas en lo mejor para mí y para ti también? Y tal vez tengas razón, porque tú paras metida trabajando en tus reuniones y nunca estás para mí. Si no estoy para ti es porque quiero lo mejor para nosotros, por eso trabajo, por eso me saco el ancho, porque quiero tener todas las comodidades para más adelante ser una familia. ¿Y tú crees que todo es material? No todo es material. Yo también quiero tenerte aquí, a mi lado, que estés conmigo. José, tú sabes que yo hago hasta lo imposible, hasta lo imposible para tratar de venir rápido al trabajo y estar acá, juntos, pero es que no me da el tiempo. Y a mí eso no me basta tampoco. Entonces no me valoras. Tal vez no, y tal vez deba hacerle caso a mi mamá y buscar eso que tanto quiero, el amor en otra mujer. ¿Así de fácil piensas irte? Sí.